Hola, vamos a hablar un poco de lo que es el sistema nervioso. Acá tenemos una imagen de un cuerpo humano, en la que podemos ver un cerebro y una serie de líneas hacia abajo en todo el cuerpo, se recubren todo el cuerpo. Vamos a intentar definir qué es lo que son todas esas líneas y qué es lo que hacen parte. Eso es lo que es el sistema nervioso. En algún momento dijimos que el sistema nervioso se abreviaba SN. Tenemos el sistema nervioso por aquí, y este sistema se divide en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. Tanto este se abrevia SNC, y este de acá se abrevia SNP. Ya habiendo visto lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, te puedo decir que en esta imagen, el sistema nervioso central sería todo lo que está en la cabeza y todo lo que es la médula espinal. El sistema nervioso periférico sería toda esta red de hilitos, que en realidad son nervios, que salen desde la médula espinal y algunos que también salen de la parte baja del cerebro, ya de lo que es el tronco encefálico, y miden hacia todas las partes del cuerpo. El sistema nervioso central se divide en dos. El sistema nervioso periférico también se divide en dos. En el sistema nervioso central tenemos lo que es el encéfalo y lo que es la médula espinal. Todo esto trata de anotarlo en tu cuaderno, para que lo tengas y te los pueda aprender. Y lo que es el sistema nervioso periférico, tenemos la parte somática, sistema nervioso somático, somático, y lo que es el sistema nervioso autónomo. El encéfalo, por su lado, también se divide. Y lo vamos a dividir en tres. Bien, estas tres partes son el cerebro, tenemos lo que es el cerebelo, y tenemos lo que es el tronco encefálico. Bien, tenemos lo que es el tronco encefálico. Por último, el tronco encefálico también se divide, y se divide en tres. Y estas tres partes son llamadas bulborraquidios. Tenemos lo que es la protuberancia. Y por último, tenemos lo que es el mesencéfalo. Mesencéfalo. Ok. El sistema nervioso autónomo también lo vamos a dividir. Lo vamos a dividir en dos. Vamos a hacer zoom y lo vamos a dividir en dos. En lo que es el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático. Y aquí ya tenemos completo nuestro gráfico. Tenemos que el sistema nervioso se divide en central y en periférico. A la vez, el central se divide en encéfalo y en lo que es la médula espinal. En el sistema nervioso periférico es lo que es el sistema nervioso automático y en el autónomo. Ya. Vamos a saltarnos... Bueno, ya recuerda. El central es el encéfalo, que es todo esto que está acá. Y la médula espinal. Y el periférico es toda esta red que está dibujada en todo el cuerpo. Vamos a lo que es el encéfalo. En realidad, vamos a ver lo que es el cerebro. Yo creo que el cerebro es una estructura muy importante. Aquí tenemos el cerebro. Vamos... Mira. Si te fijas ahí, el cerebro está dividido en dos partes. Ya. Esto es una parte y esto es otra parte. Se llaman hemisferios. Este es el derecho. Y este es el izquierdo. Bueno, este es el izquierdo y este es el derecho. ¿Bien? Ahora, hay una serie de lóbulos. ¿Ya? Que son estructuras bien marcadas en el cerebro. Me imagina que esta es la parte delantera del ojo. O sea, del cerebro. Y aquí vamos a dibujar unos ojos para que lo recuerdes. ¿Ok? Ya. Entonces, la parte que está hacia los ojos se va a llamar lóbulo frontal. frontal. Prontal. ¿Ok? Que es la parte de adelante. La parte de atrás se va a llamar lóbulo occipital. La parte superior, esta, es otro lóbulo. ¿Ya? En este caso se llama parietal. Y la parte inferior de aquí, que es otro lóbulo. Y en este caso es el lóbulo temporal. ¿Ya? Bueno. Lóbulo frontal es esta parte que está hacia los ojos. Aquí está todo el área relacionada a lo que es la lengua, al habla. De hecho, está el área de broca, que es una zona del cerebro que está relacionada al habla. Y en todo lo que es el movimiento, lo que es el aparato fónico para producir sonido. ¿Bien? Tenemos lo que es el lóbulo temporal. En esta parte está lo que es la visión compleja. Hay todo lo relacionado que es con audición y equilibrio. El lóbulo parietal está involucrado al tacto, a lo que es la sensación de calor, frío, presión, dolor también. Lo que es el lóbulo occipital, que es la parte posterior, es visual. ¿Ya? Hemos visto lo que es el cerebro. Y vamos a... Tenemos ya esta imagen del cerebro. Y vamos a trabajar un poquitito más lo que es el encéfalo. ¿Ya? Debajo del cerebro, imagínatelo así. Este es el cerebro que hemos dibujado, que tenemos acá. Vamos a tener una zona. También dividida así. Que le vamos a llamar cerebelo. Y vamos a tener otra parte así. Que le vamos a llamar tronco encefálico. Ok. Tronco encefálico. Y ahí, bueno, la parte esta, ya la conocemos, es el cerebro. Y todo esto se llama encéfalo. Todo esto que hemos dibujado aquí es el encéfalo. A partir de lo que es el tronco encefálico, comienza lo que es la médula espinal. Y sigue hacia abajo. Ya sabemos y ya vimos algunas funciones de lo que es el cerebro. Así que eso está hecho. El cerebelo, bueno, está involucrado todo lo que es la contracción muscular, esquelética. Todo lo que es la postura y lo que es el equilibrio del sujeto. O sea, una persona, tú misma, que mantienes sentada o tal vez acostada, como estés ahora, gracias a esta zona de lo que es el cerebelo, ¿ya? Tú puedes caminar sin caerte, ya que mantienes el equilibrio gracias a esta zona. Ahora, el tronco encefálico, como vimos, está dividido en tres. El bulbo raquidio, raquidio lo escribimos más arriba. La protuberancia. La protuberancia. Y, bueno, lo que es el mesencefalo. Bueno, el bulbo raquidio está en lo que es el centro cardiovascular, ¿ya? Por lo cual está regulando lo que es lo que es el corazón. Debe estar controlando todo lo que es la frecuencia y la fuerza cardíaca. También regula lo que es el diámetro o el tamaño de los vasos sanguíneos. Y, bueno, por último también está lo que es el centro regulatorio respiratorio. Por lo tanto también trabaja con lo que es la respiración, con lo que es la frecuencia respiratoria y el volumen que eres capaz de inhalar. ¿Bien? Bueno, tenemos el mesencefalo, ¿bien? Que está relacionado a la parte de reflejos, como movimientos de ojos, por ejemplo, lo que es el cuello, cabeza, pero reflejo, me refiero a movimientos que son de respuesta a distintos estímulos, ¿ya? Son movimientos rápidos que no son necesariamente controlados. ¿No? Y lo que es la protuberancia, tenemos una área neumotóxica, neumotóxica se sigue así, neumotóxica o neumotáxica, y lo que es la neumotóxica. ¿Ya? Estas áreas tienen que ver con lo que es respiración. ¿Ya? La primera, esta, la neumotóxica, te limita cuánto puede durar lo que es la respiración. ¿Ya? Y, bueno, lo que es la segunda, prolonga la respiración, inhibiendo que tú respires. ¿Ya? Bueno, son las dos áreas, las tres áreas, perdón, de lo que es el tronco cefálico. Y, bueno, ya, vamos a hacer un pequeño zoom. Hemos visto, harto, si te das cuenta, hemos visto todo lo que es el sistema nervioso central, porque ya hemos visto encéfalo, con cerebro, cerebelo, y lo que es el tronco cefálico, con sus tres áreas. Lo que es la médula espinal. ¿Ya? La médula espinal, básicamente, es un cordón nervioso que baja desde lo que es el tronco cefálico, ¿Ya? Y llega hasta la parte caudal. Bueno. La gracia de lo que es la médula espinal es que transmite la información desde todo lo que es el encéfalo hacia el resto del cuerpo y viceversa. ¿Ya? Es una prolongación, básicamente, es una prolongación de todo lo que es el encéfalo y comunica, facilita la comunicación. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco de lo que es el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Dijimos que el sistema nervioso periférico se dividiría del sistema nervioso somático y del sistema nervioso autónomo. Todo lo que es el sistema periférico es toda esa red que sale, toda esa red de nervios que sale a partir de lo que es la médula espinal. ¿Ya? El sistema nervioso periférico es el sistema nervioso periférico. ¿Ya? El autónomo es involuntario. ¿Qué quiere decir voluntario? El voluntario, tú lo controlas. El involuntario, no. ¿Ya? El voluntario, por ejemplo, tú ahora puedes tomar tu mano, o sea, con tu mano puedes dirigir tu mano y tocar tu hombro contrario, del brazo contrario. ¿Ya? Eso lo hizo tu sistema nervioso somático y fue algo voluntario. Tú mismo lo controlaste. ¿Ya? Pero en estos momentos tú estás respirando. ¿Ya? Y esa respiración también es controlada, pero no de una forma voluntaria. Tú no puedes decir... O sea, sí lo puedes hacer. ¿Ya? Tú puedes parar tu respiración, la parte neumotáxica. O sea, pero tú dejas de pensar en la respiración y tu cuerpo respira solo. ¿Ya? Y eso es por la parte involuntaria. Por ejemplo, tu ojo... ¿Ya? O la parte autónoma, involuntaria, autónoma. ¿Ya? Por ejemplo, tu ojo, cuando hay cambios de luz, lo que es la pupila, cambia su tamaño, su diámetro. ¿Ya? Se dilata y se contrae. ¿Ya? Eso es involuntario. Tú no lo manejas. ¿Ya? Bueno. Entonces, el sistema nervioso somático es voluntario. ¿Ya? Por ejemplo, información del sistema nervioso central hacia un músculo. De tus piernas, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, tú te puedes parar de la silla donde estás, o si estás acostado, etc. Tú te puedes parar y eso es voluntario y el sistema nervioso central, específicamente lo que es tu encéfalo, te mandó información por medio, pasando por lo que es la medula espinal y llegando a tus piernas y produjo que tú te paraste. ¿Ya? También otra serie de músculos, también otra serie de músculos involucrados, obviamente. En el involuntario, por ejemplo, tenemos los pulmones. El corazón. Tenemos los intestinos. que están trabajando y tú no los controlas. La información que también sale de esto también es del sistema nervioso central. Y viaja a uno de estos efectores pero no de una forma controlada. Bueno, habíamos visto también que el sistema nervioso autónomo que es involuntario se divide en simpático y en parasimpático. Tal vez sea fácil asociarlo pero simpático es como sonriente y parasimpático es como algo raro. Pero yo al menos me acordaba así de simpático que era como la parte agradable el sistema nervioso agradable no sé si me acordaba de la palabra. El sistema nervioso simpático y el parasimpático son opuestos en funciones opuestas. Si uno activa el otro desactiva. Por ejemplo y este es el que relaja. Por ejemplo el sistema nervioso simpático puede hacer que tu corazón lata mucho más o sea tenga una mayor frecuencia y el parasimpático hace lo contrario hace que tenga una menor frecuencia o sea que lata menos veces por minuto. Por ejemplo también el simpático puede hacer que tu pupila la parte de tu ojo se dilate es decir sea grande y la parte parasimpática puede hacer el proceso contrario que se contraiga. ¿Ya? Bueno ya hemos visto todo lo que es el sistema nervioso tanto lo que es el central como lo que es el periférico pasando por todas las estructuras de lo que es el encéfalo la médula espinal lo que es el sistema nervioso simpático y el autónomo. Espero que te haya servido el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!